A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 más de duro es lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores Flores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, a mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que queden loco Que me vuelva loca, loca Loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca, loca 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 Loca